Hola, ¿qué tal? Nuevamente, amigos, soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más que tiene que ver con el mundo automovilístico. Y bueno, porque como sabemos, el nuevo hipercoche de la marca, de la exclusiva marca automotriz franco-italiana Bugatti es una obra de arte, incluso en su instrumentación que posee formas de reloj de lujo. Y bueno, como sabemos, en la era de los tableros de mandos digitales en pantallas, la automotriz, la exclusiva marca automotriz italo-francesa Bugatti se atreve a crear un velocímetro y cuenta revoluciones con la forma del mejor de los cronógrafos y hasta se deja ver su engranaje. Y bueno, sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, como sabemos, el reciente 20 de junio es el día del debut del nuevo hipercoche de la marca automotriz italo-francesa Bugatti y el sucesor de su ya veterano modelo Chiron, el automóvil que va a marcar un nuevo capítulo en la historia de esta exclusiva firma automotriz italo-francesa, ahora bajo el mando de May Rimac con su nuevo motor, un profulsor tipo V16 híbrido que promete llevar a un nuevo nivel las prestaciones de un coche de producción y bueno, y cuando su estreno ya era una cuestión de horas, lo hará, bueno, lo ha hecho precisamente a las 22 horas, precisamente, bueno, Bugatti comenzó a calentar su debut mostrando otro interesante detalle que muestra que este modelo, este modelo Bugatti no será un automóvil cualquiera, un coche cualquiera, ni siquiera un hipercoche cualquiera es su instrumentación y bueno, y lo que es, y es que lejos de ser como la de cualquier coche de hoy en día, como cualquier automóvil de hoy en día completamente digital, mediante una pantalla, opta por todo lo contrario, mecánica pura y el diseño de un auténtico reloj de lujo una forma completamente distinta de mostrar las brutales velocidades al que apunta a ser uno de los coches, uno de los automóviles más rápido del mundo de dos manijas de un reloj cronógrafo y los engrenajes a la vista funcionando y bueno con este ejemplo es algo a priori, bastante secundario como la instrumentación que queda claro que la marca Bugatti está decidida a crear una auténtica obra de arte con su nuevo hipercoche y bueno un vehículo que aparte de su motor híbrido tipo V16 que junto con aquel profulsor de combustión interna único que va a llegar a las 12.000 revoluciones por minuto poseerá un motor eléctrico en la parte de atrás y dos delante con una batería que tendrá 25 kilovatios hora que aparte de aportar aquella energía eléctrica extra también va a permitir usarlo ocasionalmente como un coche como un automóvil totalmente eléctrico y bueno un tren motriz que explica el mismísimo RIMAC en este video que está junto a esta nota noticiosa con el que según explica convenció a Grupo Volkswagen a tomar los mandos de la marca Bugatti y bueno con esto me despido, adiós, que me fuera, chao